Buenas noches compañeros, hoy 12 de octubre se ha instalado la placa de nuestra promoción. Esta representa el esfuerzo que hemos hecho cada uno de nosotros en estos años de estudio. Este recuerdo perdurará a partir de ahora en nuestra casa de estudio. Quiero que sepan que los llevo en mi corazón y que agradezco mucho haber pertenecido a esta promoción. Su compañerismo ha sido muy importante para el desarrollo de toda la organización. Este es un día muy alegre porque la placa representa el esfuerzo de cada uno de ustedes, los cinco años compartidos en la universidad y desearles a cada uno de ustedes los mejores éxitos, las mejores bendiciones porque se lo merecen. Juntos hemos compartido agradables momentos, momentos de estudio y espero que cada uno de ustedes se desarrolle profesionalmente y también recordarnos de nuestra alma mater porque gracias a ella seremos futuros buenos profesionales y también formaremos un gran recuerdo para la universidad. Para dirigirme a mis compañeros y decirles que estoy muy feliz de haber estudiado estos cinco años acá espero que a todos les vaya de lo mejor en su carrera que viene y que hay mucho para aprender. Esta placa significa el compañerismo, los años de estudio que tenemos y las experiencias que hemos vivido entre nosotros. Realmente convociona y nos viene de orgullo porque todos somos UNI y serían pronto ingenieros estadísticos. Muchas gracias a todos los compañeros. Bueno, también para dirigirme con mis compañeros, esta placa significa cinco años de esfuerzo y esmero de cada uno y les deseo los mejores éxitos en su vida profesional. Soy Amita Barría Pacheco. Soy Julio César Fernández. Soy Andreí Flores Miranda. Mi nombre es Shirley Tarazona y estoy orgullosa y feliz de pertenecer a la promoción Leo Breiman 2016. Muchas gracias. Soy Nadia Palomares y estoy orgullosa de pertenecer a la promoción Leo Breiman. Gracias por ver el video.